Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Pues esta noche vamos a hablar sobre un proyecto que se va a hacer en el Mar del Norte. Concretamente consiste en una isla artificial que se va a hacer de 6,5 kilómetros cuadrados. ¿Y para qué? Pues para recoger su energía eólica, la energía del viento, y convertirla en energía eléctrica. Es un proyecto que ya se ha presentado a la Comunidad Europea, con lo cual ya está casi casi en marcha. Y hace tiempo que me lo pidió uno de vosotros, concretamente Miguel Ángel López Maldonado, alias El Capitán. Y me lo pidió hace tiempo. Como no hice este programa, pues volvió a recordármelo en el anterior que hablábamos de los últimos avances en fotovoltaica. Y al final, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque, bueno, si no se nos queda en el tintero. Tengo que decir que cada día resulta un poco más difícil el tomar nota de este tipo de peticiones que me hacéis. Pero desde luego siempre estaremos ahí intentando hacer este tipo de programas donde me hacéis peticiones. Y aquí, pues tratamos el tema que me habéis dicho. ¿Por qué no? Por muchos que seamos, más tarde o más temprano intentaremos que se pueda hacer el programa que me vayáis pidiendo. Bueno, pues como digo, será una isla artificial de unos 6,5 kilómetros cuadrados. Desde luego será dotada tanto de almacenes como de muelles como de aeropuerto. Porque en esa extensión de terreno va a vivir gente. Va a vivir gente que va a estar trabajando en todo este asunto. Requiere toda esta infraestructura, requiere unos mantenimientos. Con lo cual va a haber un movimiento suficiente como para poder albergar personas. Así que al final el proyecto es un gran proyecto. Y es un gran proyecto tasado en aproximadamente 1.300 millones de euros. 1.270, 1.300 aproximadamente. Como digo, ya está presentado la Comunidad Europea. Y en principio, quien ha presentado este proyecto, pues es una compañía eléctrica de tres países concretamente. La compañía es TENET. Y la han presentado TENET Holanda, TENET Alemania y TENET Dinamarca. Bueno, pues ahí está. El proyecto está presentado. Y me recuerda un poco a ese otro programa que hice tiempo atrás. Donde hablaba de la granja solar espacial. ¿Cuál era el motivo de hacer una granja en el espacio para recoger energía fotovoltaica? Pues que en el espacio hay sol las 24 horas. O mejor dicho, hay luz las 24 horas. Bueno, en el espacio. Concretamente, ¿dónde se ubicaría? No demasiado lejos de la superficie de la Tierra. Y ahí, pues se recogería durante 24 horas al día esos fotones que enviaríamos. Todavía no se sabía muy bien cómo a la Tierra. Bueno, pues en este caso lo mismo. En este caso, el irnos a 100 kilómetros de la costa, que creo que vendría estando la cosa. Pues tiene el sentido de que ahí las corrientes marinas están soplando con bastante más intensidad. Por lo tanto, merece la pena aprovecharlas. Y eso que nos quitamos de estar implicando los campos. Cuando los vemos por ahí esos campos eólicos. Que ya están utilizados con esos aerogeneradores. Y que ya no los puedes utilizar para otra cosa. Bueno, pues de esta forma dejas libres los campos. Te lo llevas mal adentro. Y resulta que vas a obtener energía, mucha más energía eólica de la que se viene obteniendo en Tierra firme. Bueno, pues en eso estamos. De momento, hasta ahora, hasta ahora, sí se vienen utilizando instalaciones eólicas marinas. Esto quiere decir, pues a pocos kilómetros de la costa. Pero no hasta el punto de hacer este proyecto de envergadura como es una isla artificial para la cuestión. Pues el punto que se ha elegido dentro del Mar del Norte no es otro que el banco de arena. Así se llama. O Dodger Bank. Se ha elegido este emplazamiento porque tiene muy poca profundidad. Al ser un banco de arena, pues la profundidad en este punto viene estando en torno a 15 y 36 metros de profundo. Lo cual nos facilita bastante las cosas a la hora de hacer una isla artificial. Porque, bueno, no tenemos una profundidad ni de 80, ni de 100, ni de 200 metros. Que puede haber en el mar, ¿no? Sino que, bueno, y bastante más. Pero en este punto lo dejamos ahí, 15, 36 metros. Suficiente como para dar margen a trabajar ahí. Los países que están en torno a este punto, pues ya empiezan a contar con los 70 a 100 gigavatios que va a generar esta isla artificial. 100 gigavatios es muchísimo, ¿eh? Son 100.000 millones de vatios. O 100.000 megavatios. O 100 gigavatios. Llámale como quieras. Pero los países cercanos, que van a ser los que van a participar en el proyecto y los que también participarán en recibir su energía, pues ya están empezando a contar con ella. Concretamente Alemania ya prevé cerrar las centrales nucleares de aquí a un plazo de 5 años. Por lo tanto, resulta muy interesante como las energías renovables al final van a conseguir desplazar de una vez a las energías fósiles. Pues investigando sobre este asunto me he encontrado con la opinión de Javier García Breva. Es un experto en política energética. Y concretamente es el exdirector del Instituto por la Divulgación y el Ahorro de Energía IDAE. El IDAE famoso. Bien, pues García Breva opina que es la energía del futuro. La energía renovable es la energía del futuro. Y que sin duda es la energía más barata. O sea, pese a que muchas veces se nos vende una moto muy distinta, de que todavía no están maduras, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que, por ejemplo, el rendimiento de una central de carbón, que sí que se vienen utilizando y bastante. Pues, si no recuerdo mal, andaba en torno al 38% aproximadamente de eficacia. O sea, no llegaba ni al 40%. Una central térmica de carbón. Y, sin embargo, bien que se las viene financiando desde hace muchos años. Cosa que la Comunidad Europea, pues, ha dicho ya que no puede seguir siendo así. Que países como España, que viene siendo el tercero de Europa en financiar a las energías térmicas de carbón. Pues que esto se tiene que acabar. Y además ha dado un plazo, y es un plazo máximo hasta 2030. Desde 2020 hasta 2030 se irán retirando las centrales nucleares de carbón. Y en 2030 ya no debe quedar ninguna. Por lo tanto, pues, parece ser que, bueno, como dice García Breva, algún día acabaremos utilizando las renovables. Que, sin duda, nos vendrá mejor a todos los niveles, incluso al nivel económico. Al final, ¿qué ocurre? Pues ocurre, como nos dice García Breva, que a nivel mundial, a nivel mundial, las instalaciones eólicas marinas, resulta que Europa participa en el 90% del total mundial con este tipo de instalaciones. Europa apuesta por este tipo de energía. ¿Qué pasa con España? Pues España parece ser que a partir de ahora no ha participado. Su participación es de cero. A juicio de García Breva, si España no participa en este tipo de renovables, es porque alguien no está interesado en que así se haga. Y se ampara, para decir esto, en que Portugal, sin ir más lejos, ya anda en un proyecto que implica la producción de 8,3 megavatios dentro de esta tecnología eólica marina. Por lo tanto, y a juicio de García Breva, si España tiene implicación de cero en este asunto, es que no quiere implicarse o alguien no está interesado en que así sea. Yo, desde luego, llevamos unos cuantos programas en que, como sabéis, yo estoy en España. A mí me gustaría dar otro tipo de noticias, pero una y otra vez nos encontramos con lo mismo. Spain is different. En fin, esperemos que un día de estos demos una noticia donde España despunte en algo bueno. Bueno, porque desde luego hasta ahora, la verdad es que este tipo de cosas nos dejan un poco mal. Ya no solamente la fotovoltaica de la cual disfrutamos de ese sol que tiene España, sino que es que en eólica, donde Europa, como decimos, o como dice García Breva, está participando en el 90% mundial y España con cero. Hasta Portugal, 8,3 megavatios. España cero. Bueno, pues nada, esperemos que algún día podamos dar una noticia más alegre que todo esto. No sé si te has fijado por otra parte cuando pasas por un parque eólico, que siempre suele haber un número de aerogeneradores que están parados. Y no sé, no sé qué habrás pensado en ese momento. A lo mejor que se han estropeado o que no sopla el viento aquí, pero qué raro, no le da el viento a esos 10 y al resto sí les da. Bueno, pues lo que ocurre es que en ese momento el parque está generando demasiada corriente, demasiada energía para lo que soporta la red. Y entonces se decide parar, pues, X número de generadores porque no da la red para tanto. Digo yo que si la red está llena de energía de fósiles, pues, podía soplar el viento de otra forma. Pues esperemos que algún día el viento sople más y mejor para todo el mundo y sean las energías renovables las únicas que vengamos a utilizar. ¿Por qué no? O al menos eso pienso yo. Me gustaría saber tu opinión como siempre, así que puedes dejármela más abajo. Nada más decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.